Victoria convincente del Real Madrid, gran exhibición de Vinicius Junior y la Liga muy, muy, muy cerca justo antes del parón. Quedan 27 puntos por disputarse y la diferencia es casi insalvable tanto para Girona como para FC Barcelona. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Si había una mejor manera para irse al parón no la conozco, la verdad, porque este resultado, este partido, está goleada, por decirlo de alguna manera. Este 2-4 del equipo de Karl Ancherotti y del Real Madrid, la verdad es que ha resultado convincente. Me ha gustado mucho el partido del Real Madrid desde el minuto 1 hasta el minuto 90, es verdad que ha encajado dos goles, pero quizás han sido dos goles anecdóticos. El primero en una jugada balón parado que Carvajal intenta despejar en el primer palo con la mala suerte de que el balón le cae a un futbolista de Osasura, es decir, no estaba siendo producto del juego. Y ya el segundo con el partido prácticamente finiquitado en el descuento cuando el Real Madrid ya ganaba 1-4. Hoy ha sido, os diría, un partido redondo del equipo blanco, quitando a Rodrigo que ha vuelto a estar desaparecido, absolutamente desconectado del encuentro. El resto del equipo ha funcionado de manera bastante interesante, más allá de un Vinicius Estelar, que ahora hablaremos más de él y luego profundizaremos en las notas. Mi sensación ha sido de absoluto dominio del Real Madrid ante uno Sasuna, que bueno, siempre es una salida complicada. Uno Sasuna que estaba relativamente cerca de puestos europeos, que en casa suele ser un rival difícil, pues el Real Madrid lo ha solventado de la mejor manera posible. He visto además un equipo físicamente bastante mejor que en las últimas semanas. Creo que le ha venido muy, muy, muy bien al Real Madrid esta semana limpia, por así decirlo, sin partido ni martes ni miércoles. Y es que te diría que ha sido un rodillo. La mejor versión del Real Madrid es del 4-0 contra el Girona, precisamente, y un equipo que ha funcionado, como os he dicho, a nivel colectivo muy, muy bien. No he visto además desconexiones, no he visto carajas de estas que tanto tiene el Real Madrid de vez en cuando, ¿no? Creo que ha sido un partido completo, un partido bien estructurado desde el principio hasta el final y con una sensación de que el Real Madrid hoy sabía que podía dejar, no cerrada, pero casi la liga. Porque mañana hay un Atlético de Madrid, FC Barcelona, en el que el Barça perfectamente se podría dejar puntos. Ya no te digo perder, pero es que un empate al Barça lo deja ya casi sin opciones para el título de liga. El Girona sigue como mínimo a 7 puntos, que más el golaveraje, podríamos decir que son 8 en caso de que haya empate al final. Así que, bueno, yo creo que lo mejor era irse con una victoria y si ha sido de esta manera ya no os quiero ni contar. No ha habido novedades en el once de Carlo Bancelotti. Ha jugado Chouameni junto a Rüdiger en el centro de la defensa. Creo que han empastado muy bien, creo que ha sido un buen partido de ambos. Me ha gustado algo más Rüdiger, evidentemente, que de hecho hoy le hemos visto en una faceta un poco desconocida, ¿no? Una faceta de lanzador en el ataque del Real Madrid en cuanto a pases entre líneas, pases verticales hacia sobre todo Vinicius, que es el que más lo ha intentado con desmarques al espacio y tal. Creo que ha sido un partido bastante completo en ese sentido. Carvajal y Mendy han jugado en los laterales. Centro del campo, el esperado, con Camavinga, Fede Valverde, Toni Kroos y a partir de ahí Brahim, Rodrigo, Vinicius. No está la cosa como para experimentar. Es verdad que el equipo tenía alguna que trabaja. No está Beningam, que volverá el 31 de marzo contra el Atleti Club. El que se perderá ese partido será el propio Vinicius, al que le ha sacado una amarilla por reírse. Yo entiendo que hay gestos que Vinicius tiene que empezar a cuidar más, ¿no? Pero si ya sacamos amarilla a un jugador por reírse, creo que nos tenemos que revisar muchas cosas. O sea, hoy Vinicius no le ha gritado al árbitro, hoy Vinicius no le ha aplaudido al árbitro, hoy Vinicius no ha hecho ningún aspaviento en este sentido y tal. Se ha reído por una... por tal. Bueno, pues si todo es desconsideración hacia el colegiado, pues para adelante voy avisando. Nos llenaríamos de amarillas todos los partidos porque todos los jugadores se ríen de manera irónica cuando le sacan una amarilla, etc. O sea, cuando pita una falta tal. Así que bueno, que sí, que Vinicius se controle, pero que los árbitros también tendrían que empezar a controlar mucho estas cosas. Por cierto, sobre el arbitraje, hoy en un partido totalmente controlado por el Real Madrid. Penalti, claro, que dejan sin pitar en la primera parte, uno más. Y una roja bastante clara, perdonada, a un futbolista de Osasuna por una entrada muy dura al tobillo de Rodrigo con los tacos por delante sin opción de jugar a la pelota. Lo digo porque, como siempre me gusta apuntar, esto se comenta incluso cuando ganas, ¿no? Si el árbitro te perjudica, no solo lo vas a decir cuando te has dejado apuntar. Así que ahí queda el apunte. Y luego sobre el tema de Vinicius, creo que ha sido un partido descomunal, ¿no? Descomunal. Había gente que dice, bueno, es que Osasuna está defendiendo con bloque bastante adelantado, hay espacios... Bueno, también había espacios para Rodrigo, ¿no? Y Rodrigo no se ha terminado de enterar de la película en ese sentido. Creo que Vinicius ha reventado a Osasuna. O sea, han reventado los dos Osasuna al propio Vinicius. Yo creo que han sido seis o siete faltas más las que no lo hayan pitado sobre Vinicius. O sea, han ido a cazarle y aún así no lo han parado. Ha marcado un golazo con el exterior, que es con una sensibilidad fantástica en el golpeo. Ha marcado otro. Ha estado cerca del hat-trick en un mano a mano con el portero de Osasuna en la primera mitad. Ha sido el principio de todos los ataques del Real Madrid. O sea, repito, Rodrigo no acompañaba porque hoy no le ha apetecido. Y eso que ha tenido dos ocasiones muy claras Rodrigo. Vinicius ha sido el que atacaba el espacio, el que iniciaba las jugadas, el que tiraba el uno contra uno, el que buscaba, el que la pedía, el que le daba amplitud al juego del equipo. Hoy Vinicius ha sido un todo para el Real Madrid. Y las pocas veces que Vinicius no estaba, estaba Braille, que ha jugado también un muy buen partido. Ha marcado un gol, muy buen gol el internacional marroquí. Y que ya sabéis, durante tres años no ha hecho ningún mérito para ir a la selección española. Porque como no se llama Pablo Sarabia, no se llama Ferran Torres, no es Cantrano del Barça y no está representado por ya sabemos quién, pues evidentemente se ha tenido que ir a la selección de Marruecos. ¿Nos arrepentiremos? Sí, seguramente. Pero bueno, por lo menos los madridistas nos alegramos de ver a este Brahim, ¿no? Que hoy ha vuelto a tener la titularidad porque Bellingham no podía estar. La ha vuelto a aprovechar con un muy buen gol y un muy buen partido. De hecho, en el gol de Carvajal, todo nace de una picadita de Brahim fantástica para Fedor Alverde, que es el que pone el centro. Yo creo que buscando punto de penalti, pero ahora acaba yendo al segundo palo, que es donde Carvajal mete ahí ese exterior para mandarla a guardar. Y como os digo, totalmente convincente. El encuentro del Real Madrid, quizá por buscarle un lunar tan poco tal, el tema de Arda Guller. Yo creo que con 1-4 hoy en el marcador, antes que meter a Lucas Vázquez, podrías haber metido a Arda Guller. Es verdad que ha jugado 10 minutitos, ya es algo más de lo que jugó la última vez, pero hombre, si ya con un 1-4. Partido totalmente controlado. Las revoluciones por los suelos, tal. El ritmo muy bajo. Si Arda Guller no tiene minutos en este equipo, yo no sé cuándo los va a tener. No lo digo porque Arda Guller sea el mejor futbolista de la historia, ni porque nos tengamos que volver locos por Arda Guller, pero bueno, para ir viéndole. Este chico ha tenido un primer tramo de temporada muy complicado por el tema de las lesiones. No terminaba de entrar en juego, no podía jugar tal. Ahora que el Madrid está encarrilando la temporada, que además vas a necesitar que el equipo llegue fresco a ese encuentro contra el Manchester City, pues habría sido bueno darle más minutitos a Arda Guller. No descarto que los tenga contra el Atleti el día que no juegue Vinicius. Por cierto, con la broma esta de Vinicius, vamos a estar sin Vinicius hasta el partido contra el Manchester City. Porque no jugará el 31 de marzo contra el Atleti Club en Santiago Bernabéu y tampoco va a jugar la semana siguiente a Madrid porque hay final de Copa. Ese Atleti Club de Bilbao-Mallorca en la cartuja. Así que bueno, por lo menos que después del parón descanse un poquito más Vinicius y llegue más fresco a ese encuentro ante el Manchester City. Así que poquito más que comentar, partido realmente bueno del Real Madrid. Creo que a todos nos apetecían disfrutar de un triunfo del Real Madrid con buen juego. Porque le hemos visto ganar, ha sacado resultados adelante durante las últimas semanas casi siempre. Pero jugando así, fuera de casa, que es donde quizá más estaba flaqueando el equipo de Carlo Ancherotti. La verdad es que sabe muy bien, sabe muy bien y la Liga ya tiene un color claramente blanco. Tiene un color muy, muy, muy blanco. Girona-Barcelona son los que pueden intentar apretar lo que quieran. Hay un clásico de hecho en abril, pero creo que es todo el Real Madrid. No se le escapa y tampoco lo van a robar por mucho, o se lo van a robar mejor dicho, por mucho que lo hayan intentado durante casi toda la temporada. Gracias por acompañarme, nos vemos en las notas.